Continuamos, Comisión Permanente de Derechos Humanos conmemora su 44 aniversario con la presencia de madres de manifestantes asesinados durante las protestas contra el actual gobierno. José Abraham Sánchez con el reporte completo. Con la presencia de familiares víctimas de abril del año 2018, la Comisión Permanente de Derechos Humanos conmemora el 44 aniversario de su fundación. En el 2018, la rebelión azul y blanco dejó el saldo bien documentado por CPDH de 123 asesinados, 5 desaparecidos, 260 personas torturadas, 4 mujeres violadas y torturadas, entre otros casos, para un total de 516 denuncias. Esa película que vimos en los 70 era blanco y negro, después la vimos a color en los años 80 y hoy la estamos viendo en 3D. Esa misma película la hemos visto en tres oportunidades en donde siempre el perdedor es el pueblo de Nicaragua, porque los gobernantes se creen que son los dueños del país, creen que van a pisotear la dignidad de los nicaragüenses. En este momento nosotros contamos con esa nefasta fusión entre el partido, el Estado y por supuesto el gobierno, las instituciones articuladas y trabajando en función de los intereses de un partido político que ha configurado la dictadura y el régimen sandinista en este momento. La Policía Nacional definitivamente es, como lo ha sido desde 2007, el instrumento de represión política partidaria por excelencia. En el mismo contexto, el padrino de bodas de la pareja presidencial, operador político en la Corte Suprema de Justicia, exmagistrado Rafael Solís, quien además fue guerrillero del FSLN y oficial del Ejército de Nicaragua, ahora en el exilio. Es un testigo clave de la cacería mortal con francotiradores que dejaron más de 17 jóvenes muertos que participaron en la marcha del 30 de mayo en el año 2018. No hubo necesidad de ese exceso de fuerza para provocar la muerte de tantos jóvenes. Yo me leí todos los dictámenes, les quiero decir, antes de renunciar. Y lo que más me impactó fueron los francotiradores tirando directo a tres lugares, pues, a la cabeza, la parte esta del cerebro, pues, la nuca, o tiraban si lo tenían de frente a la parte frontal, pues, a lo que era el cuello, o al corazón, ¿me entiendes? Y la gran cantidad de dictámenes de medicina legal, a la cual yo tuve acceso, porque obviamente era magistrado y podía pedirlo, a los cuales no tuvo acceso en su gran cantidad, en su mayoría, pues, ni la Comisión Interamericana, ni el gay que le decían, el grupo de expertos internacionales. Este sí estableció ese tipo de procedimiento, pues, que te indica que hubo una dirección de asesinar a estos muchachos, pues, que no fue, digamos, un enfrentamiento, qué sé yo, normal, en una barricada, donde uno disparaba, el otro disparaba, pues, etcétera. Como cuando nosotros tuvimos en la insurrección, pues, que éramos, sí, pues, combatíamos con la guardia, yo estuve combatiendo en el dorado, y estábamos volando unos balas, pero, frente a frente, ellos estaban al otro lado, nosotros a este lado. Ahí no había francotiradores, pues, ahora no, ahora la modalidad que usaron fue esa, pues. Entonces, a todos los que me dicen traidor, yo los rechazo, pues, porque yo no traicioné los ideales, por lo que me incorporé al sandinismo, pues. Presume que las armas fueron suministradas por el ejército, aunque estos lo han negado. Si el ejército no suministró las armas a estas alturas, ya debieron investigar quiénes fueron y dónde se esconden los asesinos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.